Y habíamos adelantado hace algunos minutitos, se acuerda que justamente nos informaban que ha sido hackeada allí el teléfono de la cooperativa Costello de Loyo, cooperativa de servicios, que es la alerta entonces para no incurrir allí, sumar allí alguna dificultad. Bueno, para tener justamente detalles de lo que ha sucedido, estamos en comunicación con Alejandro Otero, secretario de la cooperativa. Hola Alejandro, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Roberto? Buen día, ¿cómo andas? Bueno, contanos qué es lo que ha pasado y cuándo se percataron de esta accionar. Mirá, hace más o menos dos horitas, un poquito más por ahí. Los alerta la gente de administración que tenemos un WhatsApp de atención al público, que no es el de técnica, que bueno, a través de una usuaria que ya le habían, de costero, que ya le habían hackeado a la niña, pudieron acceder y hackear también el WhatsApp nuestro. Entonces, esto es muy importante porque, bueno, lo primero que decimos es que nosotros el único método de pago que tenemos hoy habilitado es la cuenta Blanco Chobut, los muestros electrónicos de Red Link o ir a pagar a Costello en la caja. No tenemos ninguna otra cuenta que no esté en nombre de Costello porque hicimos la prueba, nosotros le preguntamos a este número cómo pagamos la factura y nos mandaron un link de pago que es el favorito. Entonces, lo primero es no contestar mensajes de esa niña, denunciarla por el momento, ya seguramente en estos días habilitaremos un número nuevo y no pagar nada que no sea el habitual de Costello y por las dudas estos días y personalmente si tienen que pagar algo y tienen alguna duda porque no estamos en control de esa niña. Ajá, bien. Ya hicimos la denuncia por tenerte. Eso, sí. Sí, sí, sí. ¿La denuncia a quién se hace, Alejandro? La hicimos en la Fiscalía acá de El Ollo que hay una divulgación de ciberdelitos. Claro, claro, que ya empieza, supuestamente ya empieza a trabajar directamente en eso. Así que, entonces, a que quede bien claro el WhatsApp habitual donde se estaba realizando, donde habitualmente se realizan los pagos, de ninguna manera tomar contacto con eso. Sí, no se realizan pagos. Ese es el WhatsApp para información. Les manda a la gente de la administración si pagó por transferencia del comprobante, de consulta a dudas. Ese es el canal de atención bastante fluido que tenemos, que está bueno. Pero bueno, ahora no tenemos en control, así que les pedimos que no lo contesten porque también detectamos que una vez que contestás después te llaman a vos y tratan de hackear a vos el teléfono. O sea, es como una cadena esto. Claro, empieza a ser una cadena, se empieza a viralizar, empieza a entrar a eso, claro. Claro, porque por ahí el usuario cree que está ahí. A nosotros nos llamaron diciendo que eran de un servicio de atención al cliente de WhatsApp, que no existe, con un teléfono de bariloche, medio raro. Entonces estar atento, muy atento a eso porque se ve que cuando empiezan a hacer la cadenita y romperla, romperla depende de nosotros también. Totalmente. Así que bueno, de ninguna manera atender allí ese número y entonces aquellas gestiones que necesitan realizarse hay que hacerla personalmente, digamos, allí en la cooperativa. Sí, seguramente nosotros ya por ahí para el viernes ya tendremos algún canal de atención de WhatsApp nuevamente habilitado. Pero bueno, necesitamos primero bloquear este y después habilitar el nuevo y lo avisaremos por las redes y nos comunicaremos. Perfecto. Bueno, ¿había pasado esto anteriormente, Alejandro? No, no, lo primero que nos pasa a nosotros. Ya sabemos de vecinos que le han pasado. Hay muchos casos. Hay que estar bastante atento con esto porque a veces llama, te mando un WhatsApp un amigo y te dice che, necesito plata para este y en realidad les hackearon el número. Sí, sí, sí. Y están allí. Entonces bueno, la recomendación es llamar por teléfono y hablen con el amigo o con la amiga y que les diga seguro y ahí si necesitan una mano se la dan. Totalmente. Porque también, sí, son bastante hábiles para mantener la estafa, digamos. Sí, 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 que se está allí como reguero están ahí con mucho, hay que estar con mucho cuidado. Entonces bueno, con esa atención y estar ahí nuevamente atentos. Van a informar ustedes cuando tengamos nueva línea. Línea segura. Sí. Por ahora exportamos lo que es WhatsApp la detención, está el WhatsApp de guardia, pero eso es solo para reclamos técnicos, ahí no manejamos nada relacionado con facturación y nada de eso. Perfecto, así que eso está ahí vigente. Bueno, gracias Alejandro, te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes. Estamos en contacto, ¿eh? Gracias. Muy amable, gracias. Muy bien, Alejandro Otero, secretario de la Cooperativa de Servicios Costello, que ahí entonces reforzando ha sido hackeado esta línea, no responder allí de ninguna manera si son llamados ahí contactados de esa manera y en algunos días entonces va a haber la información de qué línea segura será. Gracias.